La semana del 24 al 28 de agosto será una semana de fiesta, pues la Universidad de Costa Rica celebrará el cumplimiento de las ocho décadas de su fundación. Lamentablemente la situación de la pandemia nos lleva a cambiar y a tener una serie de actividades más bien de carácter virtual. Sí tendremos la actividad de celebración del 80 aniversario el día miércoles 26 de agosto en una actividad en el Aula Magna, donde tendremos la presencia de alrededor de 100 personas, que es lo que los protocolos nos permiten tener en el Aula Magna en esta condición. El 26 de agosto se realizará la sesión solemne del Consejo Universitario, la cual será transmitida por el canal y las radioemisoras de la universidad. Habrá un concierto con la Orquesta Sinfónica de la UCR y además se entregará el premio Rodrigo Facio Brenes. Un premio que distingue a una personalidad del país, no necesariamente de la comunidad universitaria, sino una personalidad del país que haya hecho una obra personal, una obra de vida que impacte el desarrollo social, económico o político del país. En esta ocasión el galardonado es el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, exfuncionario de la Universidad de Costa Rica y profesor emérito en este momento de la Facultad de Microbiología. Durante el día del aniversario, el canal UCR dedicará toda su programación a destacar la importancia que ha tenido la institución para el país durante estas ocho décadas. Creo que como ciudadanía debemos regocijarnos de haber tomado decisiones hace ochenta años del fortalecimiento, por un lado de la educación y por otro lado de la salud. Y cuando hablo de educación hablo específicamente de educación superior pública. Ochenta años después la Universidad de Costa Rica se ha constituido en un baluarte del Estado Social de Derecho de Costa Rica, pero se ha constituido también en la institución que más valor público le genera al país a nivel nacional e internacional.